Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En esta oportunidad me acompaña la doctora Sheila Valentín Noguera ella es dermatóloga además pasada residente de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico es catedrática asociada del Departamento de Dermatología del Recinto de Ciencias Médicas Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias Qué bueno que nos pueda acompañar Gracias por acompañarnos en el tema del día de hoy, un tema además que es muy importante traer acotación no es mucho o quizás no es tanto lo que se ha visto en cuanto a información que es mejor que conocerla de la mano de un especialista como es su caso Hoy vamos a hablar sobre la cirugía de Moss, ¿en qué consiste esta cirugía doctora? Pues básicamente la cirugía de Moss es una técnica especializada para el tratamiento de cáncer de piel Existen varias maneras en que estos cánceres de piel pueden ser tratados sin embargo la forma más efectiva y precisa y lo que se ha considerado hoy en día como el tratamiento de elección para el cáncer de piel es la cirugía de Moss La cirugía de Moss consiste básicamente en que en vez de estimar cuán ancho o cuán profundo se puede extender el cáncer de piel vamos a tomar un margen pequeño pero lo podemos hacer de esta manera porque ese tejido se examina el mismo día en un laboratorio que se encuentra en la misma oficina Así que básicamente una vez se diagnostica el cáncer de piel y el paciente es evaluado y programado para la cirugía de Moss pues ese paciente se le remueve ese pedazo de piel de 1 a 3 milímetros solamente alrededor del tumor y ese tejido se lleva al laboratorio se congela, se corta, se tiñe y el médico lo mira debajo del microscopio Si eso que miremos debajo del microscopio se encuentra libre de tumor y no se identifican esas células cancerosas pues se culmina la cirugía y se repara la herida Sin embargo si se identifican células cancerosas en ese tejido pues ese proceso comienza nuevamente y se hace por estadio Así que básicamente se trae el paciente nuevamente al cuarto de examinación se pone más anestesia y se remueve solamente el área afectada y ese tejido nuevamente va al laboratorio y así estamos básicamente hasta que eliminemos el cáncer de piel por completo El propósito principal es número uno y más importante removerlo por completo en el primer tratamiento y número dos poder preservar la mayor cantidad de tejido saludable posible Me refiero a que como no tenemos que estimar hasta dónde se extiende pues no hay que sacar un margen tan amplio sino que lo podemos hacer más pequeño porque lo vamos a examinar De esa manera pues examinamos el 100% de los márgenes al momento de la cirugía ese mismo día ese mismo día se sabe que se removió por completo y se repara la herida una vez culminemos con eso de estadio ¿Desde hace cuánto tiempo se realiza esta cirugía doctora a nivel mundial? Pues la cirugía de Moss fue inventada en los 1930 precisamente por un doctor que se conocía como Frederick Moss en Wisconsin en la Universidad de Wisconsin él es dermatólogo y comenzó con esta técnica pero no fue hasta los 1960 que se trajo a Nueva York y se comenzó el primer programa de residencia de entrenamiento para estos médicos básicamente los médicos que hacemos cirugía de Moss tenemos uno o dos años de entrenamiento adicional después de la residencia de dermatología así que en los 1960 se comenzó el primer entrenamiento en Nueva York ya para el 1967 se fundó el American College of Moss Surgery que es la agencia acreditadora de los cirujanos de Moss y esa agencia hoy en día tiene más de 1500 cirujanos a nivel de Estados Unidos existen otras agencias en Europa también Doctora ¿Todos los pacientes diagnosticados con cáncer de piel son el perfil para poderse realizar esta cirugía de Moss o por el contrario existe un perfil ya indicado de personas que realmente puedan someterse a este tipo de cirugía? Pues la cirugía de Moss tiene unas indicaciones en particular por ejemplo los tumores que están en áreas de alto riesgo como son los párpados la nariz los labios las orejas las manos los pies el área genital esas son algunas de las indicaciones tumores que histológicamente tienen un componente más agresivo que los podemos identificar cuando hacemos la biopsia en la patología tumores que han recurrido quiere decir que han salido nuevamente en áreas previamente tratadas con cualquier otro método ya sea exisión regular congelamiento raspado pacientes inmunosuprimidos también es una indicación para la cirugía de Moss tumores que han salido en áreas donde se ha recibido tratamiento previo por radiación y algunos pacientes que tienen unos síndromes genéticos que le predisponen a tener muchos cánceres de piel también es una indicación para la cirugía de Moss ¿cómo se deben preparar estos pacientes para esta cirugía doctora? pues los pacientes usualmente tienen una visita inicial de evaluación donde se le explica todo el procedimiento y cómo básicamente va a correr el día de la cirugía esto es una cirugía que se hace con anestesia local por lo tanto el paciente no tiene que estar en ayunas al revés se les recomienda que desayunen y que desayunen bien porque es un procedimiento que puede tomar básicamente todo el día y también tienen que tomar pues sus medicamentos especialmente si toman medicamentos para la presión también se les recomienda a los pacientes que vengan acompañados porque básicamente es un estimado el tiempo que tenemos de cuánto se va a demorar y si el paciente pues llega a la hora de almuerzo no debe salir de la oficina y siempre pedimos que venga con alguien además de que preferimos que tenga alguien que le maneje de vuelta para la casa y último más importante el paciente no debe tener ningún otro compromiso previo ese día quiere decir ninguna otra cita médica o alguna otra cita importante porque básicamente comenzamos temprano pero dependiendo de cuántos estadios tome o cuán compleja sea la reparación pues hay hora de entrada pero no hay hora de salida así que tienen que venir con calma desayunado y tomarse todos sus medicamentos ¿Cuáles son las contraindicaciones en esta cirugía o esos puntos álgidos que hay que tomar en consideración doctora? pues la verdad es que no hay ninguna contraindicación absoluta para que un paciente no pueda recibir tratamiento con cirugía de moz de la única manera que no consideraríamos la cirugía de moz es que de antemano tengamos algún estudio radiológico porque clínicamente sea un tumor bastante agresivo donde tengamos evidencia de envolvimiento a ciertos tejidos mucho más profundos que no necesariamente ahora los podamos remover con la cirugía de moz o con anestesia local y como dije no es una contraindicación absoluta porque como quiera esos pacientes a veces como quiera le hacemos la cirugía de moz y hasta donde lleguemos coordinamos con un equipo multidisciplinario porque a veces le sacamos la mayoría con anestesia local y examinamos los márgenes con cirugía de moz pero le dejamos marcado el área profunda para que ese paciente entonces luego pueda ir a sala ya sea con los cirujanos de cabeza y cuello o ciruganos plásticos o la rama que sea para extraer lo que permanezca así que en realidad no hay ninguna contraindicación absoluta ¿cómo y cuáles deben ser esos cuidados que debe mantener ese paciente después de realizarse la cirugía de moz? pues como le dije la cirugía de moz se realiza con anestesia local básicamente la mayoría de los pacientes pueden aliviar el dolor si es que sienten alguno que usualmente en las primeras 48 horas con medicamentos como acetaminofén ya no acostumbramos a dar medicamentos controlados se recomienda que el paciente no tome bebidas alcohólicas ni haga fuerza por lo menos en las primeras 48 horas para evitar el riesgo de sangrado así que algunos pacientes ¿verdad? toman reposo uno o dos días después de la cirugía hay otros pacientes que si es un procedimiento más sencillo regresan a trabajar al otro día sin ningún problema siempre se le dan las instrucciones de cuidado de herida que va a depender de si cogemos puntos o no o del área que sea y siempre tienen una cita de seguimiento que usualmente es una semana después para remover los puntos o para ver cómo va el progreso ¿para qué otros tipos de tratamientos puede funcionar la cirugía de Moss doctora? pues la cirugía de Moss es el tratamiento de elección para los dos tipos de cánceres más comunes que son el carcinoma vasocelular que compone aproximadamente el 80% de los cánceres de piel y el carcinoma escamoso sin embargo a través de los años hemos visto que también tienen otras indicaciones para ciertos tumores que son un poco más raros entre ellos está el dermatofibrosalcoma protuberans son nombres largos pero bueno el microcystic nexalcarcinoma la enfermedad de Payet extramamaria algunos lunares displásticos atípicos y en las últimas décadas también se han comenzado a utilizar para tratar el melanoma ¿qué es lo más innovador y esta propuesta que trae este tipo de cirugía de Moss doctora? lo más innovador y lo más importante de la cirugía de Moss es que examina el 100% de los márgenes cuando hacemos una decisión estándar en donde removemos un pedazo de piel y lo enviamos a un laboratorio externo el método que utilizan para examinar los márgenes usualmente examina menos de 1 o 2% de los márgenes lo cual quiere decir que tú puedes tener un resultado de patología que dice que los márgenes están negativos pero no necesariamente eso es cierto porque hay un porciento bien alto de los márgenes que no se examina y eso es básicamente la técnica que se utiliza para cortar y examinar el tejido que es de forma vertical siempre usamos la analogía de rebanadas de pan básicamente si tú tienes rebanadas de pan y examinas dos o tres lascas nada más pues el resto no se examina así que esa técnica que así mismo se le conoce como bread loafing solamente examina menos de un porciento de los márgenes la técnica de moza es totalmente diferente porque el tejido se corta de forma horizontal así que en esa misma laminilla podemos examinar los bordes laterales y los bordes profundos y examinamos el cien por ciento de los márgenes o sea que la tasa de recurrencia para estos tumores es mucho menor con cirugía de moza que con cirugía convencional precisamente porque examinamos el cien por ciento de los márgenes y esa es la ventaja principal y la más importante de la cirugía de moza la cirugía de moza en qué lugares de puerto rico se realiza y en qué lugares pueden quizás encontrarla los pacientes poder dar con esos especialistas que le permitan saber si son o no candidatos para este tipo de cirugía como la había dicho anteriormente la cirugía de moza es una super especialidad de dermatología o sea que requiere un año más mínimo de entrenamiento actualmente en puerto rico somos seis cirujanos de moza la mayoría estamos en San Juan pero hay una doctora que trabaja en Mayagüez o sea que fuera de San Juan solamente hasta el momento es en Mayagüez donde puede recibir este tratamiento el tema de la pandemia ha cambiado totalmente las dinámicas del mundo y en especial las que se relacionan al sector salud cómo ha sido para los pacientes y cómo tiempo para los profesionales para poder atender a los pacientes que hayan pasado por la cirugía de moza o que sean candidatos para esta cirugía pues básicamente mitad de mis pacientes son referidos por otros médicos nosotros estuvimos cerrados casi un mes y medio luego de que comenzó la pandemia y abrimos poco a poco principalmente para atender a estos pacientes y no va a atrasarles su tratamiento de cáncer de piel que es tan importante así que al principio lo que hicimos fue solamente ver pacientes de cirugía y pues mientras ha pasado el tiempo y las cosas han mejorado de la pandemia pues poco a poco ya hemos podido darle cita básicamente a todo el mundo que requiere el tratamiento la telemedicina hasta cierto punto nos ha ayudado porque hay pacientes que perdieron su cita de seguimiento y los pudimos atender por telemedicina o tuvieron alguna pregunta o complicación que no pudimos atender presencialmente y los atendimos por telemedicina o que fueron referidos por otro médico que usualmente los atendemos presencialmente para la evaluación y explicarle todo antes de la cirugía y pues durante la pandemia aprovechamos y usamos la telemedicina para algunos pacientes para poder brindarle por lo menos la orientación antes de la cirugía la telemedicina se usa como una gran oportunidad en especial para los especialistas y al mismo tiempo para los pacientes sin embargo hay muchos retos aún que enfrentan y en especial usted desde la insulina que desenvuelva y lidia en el país también cuáles podrían ser esos retos que es importante traer a cotación y en especial que trae consigo el hecho de poder realizar la cirugía de mozo en Puerto Rico pues yo pienso que el reto principal es la falta de conocimiento quizás o de información acerca del tema hay muchos pacientes que ni tan siquiera saben que este método de tratamiento existe o que lo realizamos en Puerto Rico este o sea que mientras más ¿verdad? los pacientes y hasta otros colegas de otros campos vayan conociendo y aprendiendo en qué consiste y las ventajas que tienen y los beneficios a largo plazo para el paciente pues entiendo que va a ser algo más acogedor en los próximos años como parte de los logros doctora que se pueden rescatar en las últimas décadas y en especial en el cambio de la vida de ese paciente a través de esta posibilidad de esta cirugía ¿cómo serían esos logros que se pueden describir hasta el momento? pues entiendo que el logro principal que ha tenido la cirugía de mozo quizás en la última década o dos básicamente ha sido que hemos incorporado el tratamiento del melanoma con cirugía de mozo el melanoma es un tumor que característicamente es difícil de evaluar debajo del microscopio o sea que antes no se consideraba viable para tratamiento con esta cirugía sin embargo en los últimos años se han desarrollado unas tinciones especiales que se le conocen como inmunohistoquímica que identifican los melanocitos debajo del microscopio que son los que causan el melanoma así que básicamente en los últimos años hemos tenido un sinnúmero de estudios que apoyan la técnica de la cirugía de mozo para el tratamiento de melanoma con unas tasas de recurrencia menor que los que tenemos con la cirugía convencional y con una sobrevida igual o mejor a largo plazo así que la introducción de la inmunohistoquímica para poder evaluar los márgenes del melanoma entiendo yo que ha sido el logro más significativo que ha tenido la cirugía de mozo en los últimos años muchísimas gracias doctora por responder a todas nuestras preguntas a la orden conversamos el día de hoy con la doctora Sheila Valentín Nogueras ella es dermatóloga pasada presidente de la sociedad dermatológica de Puerto Rico además es catedrática asociada del departamento de dermatología del recinto de ciencias médicas a todos ustedes les agradezco por acompañarnos en la edición de hoy soy Giseta Arellano y los invito a que visite la revista de medicina y salud pública en especial en la página web www.msprevista.com y siga de cerca toda nuestra programación por facebook en revista de medicina y salud pública será hasta una nueva oportunidad y siga de cerca